Si bien las películas clásicas de Disney están basadas en historias conocidas, principalmente cuentos de hadas, Pixar también ha hecho lo propio al adaptar historias ya conocidas, con una pequeña desviación, que ya consiste en que juran que son historias originales. Probablemente Pixar vio que no había consecuencias, ¿acaso quién podría contra los millones de Disney? Y han copiado muchas ideas de trabajos hechos con anterioridad. A continuación conocerás los 4 plagios más descarados cometidos por Pixar. ¡Vamos con el video! Número 1. El primer largometraje de Pixar significó una revolución en la manera de hacer cine de animación, estableciendo un estándar que ha sido practicado hasta la fecha por el grueso de las compañías de animación. Sin embargo, Toy Story tiene demasiadas similitudes con un especial para televisión producido por Jim Henson en 1986, llamado The Christmas Toy. El protagonista de The Christmas Toy es un tigre de juguete, llamado Rupi, que llegó a la casa en la pasada Navidad, y cree que toda la celebración gira en torno a él. Pero nuevamente es Navidad, y aparece un juguete nuevo, Meteora, reina de los asteroides, quien al dejar la caja no sabe que es un juguete, y cree que la caja es una prisión, y se dispone a buscar sus enemigos. Todo eso parece el mismo planteamiento de Toy Story, con Woody y Buzz tomando el lugar de Rupi y Meteora. Curiosamente, en 1994, Disney dio luz verde a una serie basada de The Christmas Toy, llamada The Secret Life of Toys, protagonizada por Rupi y sus amigos, y fueron producidos 13 episodios. Número 2. En vez de salir del armario, los monstruos salen debajo de la cama. Además de eso, el planteamiento de Monster Inc. y Little Monster es el mismo. Los monstruos aparecen, precedentes de un mundo dominado por monstruos, además de asustar a los niños. Cada habitación infantil tiene su propio portal. En vez de la pequeña Boo, el humano es Fred, quien se hace amigo de un monstruo llamado Marl, el cual es de color azul y tiene cuernos, es decir, tal y como es Zully en Monster Inc. Posteriormente, el niño es transportado al mundo de los monstruos, el cual es dominado por un monstruo malvado. Las similitudes terminan aquí, pues otros sucesos son diferentes. Little Monster es una mala película, pero seguramente sirvió de inspiración para Pixar. Número 3. En 2006, estudiantes de Francia presentaron un cortometraje de animación por computadora, el cual comenzaron a realizar un año antes. En él, una anciana viuda vive en la última casa que queda en medio de lo que será un desarrollo urbano, y los empresarios buscan sacarla de ahí para demoler la vivienda. La anciana decide confeccionar un globo aerostático, con el que hace que su vivienda se eleve por los aires. Esto es demasiado como para llamarlo coincidencia. El cortometraje fue subido a Dailymotion en 2007, dos años antes de que Up fuera estrenada. Si bien el corto francés de 5 minutos solo sienta las bases de Up, lo cierto es que el tono nostálgico logrado por los estudiantes fue trasladado al producto de Pixar de manera adecuada. Los primeros minutos de Up con la historia de Carl y su esposa arrancan una lágrima a cualquiera, igual que sucede con este largometraje. Número 4. Ahora que Nemo vuelve a ponerse de moda con el lanzamiento de Buscando Dory, es un plagio con muchas similitudes al de Monster Inc. Frank Le Calves, escritor francés, desarrolló un guión para una película animada llamado Pierrot, el pez payaso. Eso fue en 1995, ocho años antes de Buscando Nemo. Durante el resto de los noventas, Le Calves no encontró ningún productor interesado en hacer el filme, así que en 2002 decidió convertirlo en un libro infantil, pensando que sería más fácil despertar el interés de los cineastas de esta forma. El libro fue un gran éxito, agotándose la primera edición en un mes. En cuanto a la historia, Pierrot pierde a su madre y es separado de su padre, y el resto de la trama tiene que ver con volverse a encontrar. Pierrot busca a su padre y es ayudado por un pez cirujano y un camarón. Le Calves demandó a Pixar y a Disney, no solo por el plagio, sino también porque los dueños de las librerías pensaban que Pierrot era la versión pirata de Nemo, y se negaban a distribuirlo. Pero como hemos dicho antes, con los millones de Disney, nadie puede. El juez decretó que Pierrot y Nemo, a pesar de ser peces payaso, eran dos personajes totalmente distintos, porque uno es anaranjado y el otro se ve más bien como rojo. Estos han sido los cuatro plagios más descarados cometidos por Pixar. Espero no se te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.